Para los vehículos que se matriculen o se erradiquen en Ocaña, van a obtener beneficios en los tres primeros años con el 50% de descuento en el momento del pago de los impuestos. Así lo dio a conocer la Secretaria de Movilidad y Tránsito de la Ciudad. También hay muchos beneficios en cuanto a los decretos que nacen aquí en el municipio de Ocaña, porque estos vehículos estarían exentos de estos decretos. En este momento se encuentra el pico y placa vigente, ellos estarían exentos para esta medida. El objetivo que también se pretende tener es el crecimiento de la parte de recaudo para el municipio y fortalecer la parte de la seguridad vial de la ciudad. Me he centrado mucho en poder mejorar todo eso, porque de qué sirve también hablar, de qué sirve también porque yo hago, pues también realizo muchas campañas, pero también lo estamos enfatizando en la señalización de las mismas, porque como ustedes se han dado cuenta, estuvimos pausados un momento mientras renovábamos la contratación de los muchachos que están a cargo de esto, la señalización de estos sectores en aras de poder contribuir con la seguridad vial. La invitación es a matricular los vehículos en Ocaña para seguir fortaleciendo la seguridad vial de nuestro territorio.